Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo con pasos mucho más grandes. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana especial de marzo, estamos casi en abril y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, trabajo, economía, la familia, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, con muchas declaraciones de amor, sabremos palabra por palabra lo que está pensando y que quisiera decirte esta persona especial, que puede ser un ex, una pareja en la actualidad, una persona a quien tú quisieras encontrar, un alma, una llama gemela, un amor platónico, secreto. Sabremos todo de esta persona, puede ser hasta un admirador y comenzaremos con nuestra baraja de almas y llamas gemelas, sintiendo amor en presente, porque yo quiero que sea así, podemos vivir este amor amigos míos, no hay nadie que nos pueda detener y vamos a saber qué es lo que siente, va a ocurrir entre vosotros dos y también vais a recibir todos estos consejos, por eso yo hice esta baraja, para que podáis estar en unión. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Lo primero que haré es sacaros estas iniciales en el amor, quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que muchos conocéis o que me decís que es vuestra alma llama gemela, o que queréis conocer si es un nuevo comienzo, entonces estará bien. Géminis, vamos a saber quién te ama, Géminis. Géminis en el amor, estas iniciales, Géminis, Géminis en el amor, Géminis, estas iniciales para vosotros, son estas amigos, y hay dos que han saltado por sí solas, que son la C, te llevo a cuestas conmigo pero tú no me pesas, porque eres mi hogar y mi casa, almas y llamas gemelas, también con la P de pacto de amor, la W, tengo la U, la A, amor, voy a llegar a por ti, la F, ten mucha fe en este universo y también en tus guías espirituales, y la S, porque también estás en mis sueños y románticamente te beso. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo siempre os digo que quiero que vuestros guías os lo den, Géminis. Géminis en el amor, y este número esta semana para Géminis, que sois los enamorados en el tarot Géminis. Este número especial va a ser este, amigos míos, amigos, os he hablado del 6 ahora mismo, si yo le doy la vuelta, aunque es un 9, porque yo lo marqué, son muy parecidos, que veis un 6, y que es un 9, es un 3, 3, 3. El Arcángel, San Rafael y San Gabriel están presentes en este número 9. También la Santísima Trinidad en un 9 de copas, porque hay alguien en secreto, como estas 9 copas, que piensan mucho en ti, y además le provocas muchos deseos sensuales, porque mis piernas, mis secretos, mi amor, mis sentimientos, todo lo que yo quiero compartir en esta vida, están en el 9. Y el 3, 3, 3 y el 9 significan materialización. ¿Vais a conseguir ese sueño o estando con esta persona? Puede estar en oculto o que no te esté diciendo todo lo que siente, Géminis, pero está ahí con ese 9. Decidme en comentarios si estáis viendo el 9 o el 3, 3, 3. Dejad que vuestros guías ángeles os guíen con este 9, porque yo sé que bendicen las uniones, San Rafael y también San Gabriel, es el ángel de lo oculto, de las visiones, y estáis teniendo sueños o alguna visión con esta persona. Hacedle caso. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios. Os leo siempre, amigos. Llevo vuestros nicks, historias en mi corazón. Os respondo siempre que puedo. Compartidme todo lo que sentís y vuestros avances, lo que queréis decirme. Gracias a todos a los que habéis llegado, que estáis aquí desde el inicio. Amigos, activad la campanita, suscribíos, dejad un like y vamos a comenzar con esta maravillosa cifra. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis en el amor. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo? Estamos casi en abril, Géminis, pasión. Os he dicho que era una persona que posiblemente está pensando como este nueve o este caballero de bastos que es sagitario comenzando la lectura en ti, en secreto. Amor mío, tú y yo ya nos hemos conocido. Tal vez hayáis estado en una ducha, en un lugar, vosotros dos, intimando y haces que toda mi pasión con este gran basto, que es mi falo masculino, esté y arda por ti. Desearía tocarte, otra vez escuchar tu corazón, tocar tu cabello, olerte, hacerte un masaje, estar contigo. Soy tu caballero de bastos y voy a llegar desde lejos porque seguramente es alguien que conocéis ya o de vuestro pasado que llega con la intensidad del basto y también de su intuición. Por ti yo sí que recorrería muchos lugares y tengo a mi caballo, mi coche y hasta todo mi cuerpo ahogado pensando íntimamente en tu cuerpo, en lo que representas conmigo y que me encantaría ahora mismo tenerte y consumirme mucho fuego y mucha pasión, secretos escondidos y sueños que tiene esta persona de cómo estar en tu casa o en la vuestra. Juntos, caballero de bastos, voy a colocar sagitario, con toda la pasión. Llegan noticias, mensajes para vosotros, pueden ser a través de los whatsapp, comunicaciones, pero sobre todo lo que quiere esta persona es abrazarte, estar contigo como en esta imagen. Algunos lo habéis vivido o fantaseado también. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo? Amigos míos, se ha saltado muy rápida y ahora voy a descubrirla, pero antes quería deciros algo. Esta carta del caballero de bastos está en el árbol de la vida, en la sefirá de Neshad, en el número 7, como el carro. Se aproxima para decirte algo y comenzar. Puede ser una aventura con mucho amor, entusiasmo, pasión, pero también hay algo más. Hay amor, mucha intuición que os une a vosotros dos. Y veamos, amigos, que tengo presente la carta de dones de almas y llamas gemelas. Tu amor me enciendes, también como este piano en llamas cada vez que yo veo tu trabajo, porque eres inspirador o muy inspiradora para esta persona y yo te estoy mirando. Y tengo también la protección espiritual que me guía hasta ti. Quiero que con esta carta Géminis saquéis vuestras habilidades, todos los talentos que tenéis, porque algunos estaréis trabajando o encontrando el propósito de vuestra vida. Vais a salir de vuestra zona de confort y a creer no solamente en vuestros guías, en vuestra persona, sino también en vosotros mismos con esta carta, porque si os gusta algo creativo, tocar instrumentos o puede ser escribir, hacer algo con vosotros, con vuestras manos, la imaginación, pondréis estos talentos al servicio del mundo. Y vais a ganar dinero con vuestros propósitos de vida, pero sobre todo ayudando a la gente con este ángel que os está protegiendo en el camino y encuentro con esta persona. Mirad dones y cómo ha saltado esta carta de una manera muy peculiar. Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Los dos juntos como pareja vais a haceros más grandes. Esta persona te va a ayudar a cumplir objetivos. Géminis, Géminis, ¿qué le depara a Géminis? En el amor, llamas gemelas. Amigos, os hablaba de la pasión. Yo ya podía sentir antes incluso de comenzar la lectura, siento, veo visiones, a veces es mi intuición y podía hablar de las llamas gemelas. Os lo he dicho, amigos. El número nueve. El seis, los arcángeles están presentes, porque cuando vosotros os conocisteis, Géminis, estallasteis en mucha pasión. Algunos ya habéis tenido estas conversaciones tan intensas, pueden ser muy picantes. Otros habéis estado ya con la persona que amáis de una manera muy íntima. Pero, amor mío, la espiritualidad, lo que somos como almas, es mucho más allá que solamente tener relaciones que nuestros cuerpos se necesitan y es algo muy sano para las parejas. Pero tú y yo, como almas, nos encontramos con mucha paz, porque yo sí que me enamoré de ti la primera vez que te vi. Fueron tus ojos, tu cabello, tu propio olor corporal. No necesito ningún perfume o maquillaje o ropa en particular. Cuando me enamoré de ti, lo haces siempre, cada día que te veo y que te siento. Géminis, está aquí tu llama gemela, tu alma gemela, que va a impulsar tu carrera, todo lo que tú desees conseguir económicamente, también sanando y que tú le vas a aportar a esta persona todas las bendiciones a su vida, porque regresasteis a esta tierra para estar juntos. La paz, la felicidad, las sonrisas, lo que tú me das, eres mucho más que un cuerpo. Y quiero que recuerdes, amor mío, la primera vez que tú y yo nos conocimos, sea por internet esa primera conversación o que nos miramos a los ojos, no dejo de pensar en ti y de creer y de querer que tú vengas a buscarme y de que yo a ti vuelva a estar contigo en nuestra casa, porque te necesito más que nunca. Sé que juntos podemos hacer grandes objetivos y cosas en la vida. Y estoy aquí solamente para encontrarte, no para construir edificios o para tener dinero o joyas, amigos. Lo más importante en el mundo eres tú, es tu llama, sentidlo, expresadlo, Géminis, porque estáis teniendo sueños. Veis algo fuera de la superficie en vuestros sueños, puede ser números, el 1-1, el 2-2, el 10-10, os están guiando vuestros guías para que creáis que vais a estar en unión con las llamas gemelas. Y voy a dejar esta hermosa carta con mucha emoción, porque cuando os visteis Géminis, esta persona no solamente os gustó, queríais estar con ella íntimamente en todos los niveles y no queríais despegaros de ella. Esta atracción física, desde el fuego de la pasión de Sagitario, pasando por dones y también las llamas, me habla de que os encontrasteis y de que por eso siempre sois como un imán. No podéis estar el uno sin el otro y ardéis juntos de pasión y también de amor. Géminis, que le depara a Géminis en el amor. Veamos que tenemos aquí el 4 de bastos. No necesito nada más, amigos, porque vais a estar con esta persona. Algunos habéis estado casados en una relación preciosa con el 4 de bastos. Que es Aries, mucho fuego en esta lectura. Confiad más que nunca en vuestra intuición, porque algo va a ocurrir entre vosotros. Voy a volver contigo, con este caballero, pero no solamente para darte muchos abrazos, besos y sentirte amor mío, porque también te quiero físicamente, sino para que celebremos con anillos y con fiestas nuestro enlace matrimonial. Presente en el universo, porque estamos vinculados desde las vidas pasadas, pero también en esta tierra quiero demostrárselo al mundo. Amigos, veamos la carta de la emperatriz. Yo soy mucho fuego para ti, tenéis a vuestro rey de copas. Amigos míos, una lectura hermosísima. Me inspiras, te estoy viendo. Me encanta el trabajo que haces, la ayuda que haces al mundo. Puedes estar haciendo, Géminis, un trabajo muy sanador, terapias. Siempre estás ayudando a tus compañeros, pueden ser de trabajo, a tus amigos, vecinos. Y además, inspiras y haces que todos mis chakras se levanten por ti. Haced meditaciones con este chakra raíz, porque vais a abrir vuestra energía kundalini. Creed en vuestro tercer ojo, que está aquí muy presente con este colgante y esta chica. ¿Quiénes de vosotros tenéis tatuajes? Porque vuestra serpiente, vuestro uroboros del mundo, del ciclo eterno, está aquí con vuestra llama. Estaréis juntos, amigos, y mirad lo que te desea esta persona. En el fuego de las velas, yo me quemo contigo cada vez que solamente pienso en tu fotografía, en tu imagen. Me pareces preciosa y fantástica con la carta de la emperatriz y un rey de copas. Amor, a veces siento que tú eres, hasta más que yo, mucho más guapo, más atractiva, más atractivo. Así os ve vuestra persona con la emperatriz. Deseo que nos casemos, que estemos juntos. ¿Algo tienes tú de esta persona, Géminis, o le regalaste alguna vez, aunque sea algo sentimental, el envío de una canción, una conversación, que yo lo tengo como si fuera un gran tesoro? Bastos que van a estar en la tierra, muy firmes, sin miedo a casaros o a perteneceros. A saber quiénes sois con esta carta de llamas gemelas. Muchos avances, Géminis, la carta de la emperatriz, Libra, Tauro, Planeta Venus, porque amor, contigo yo podría tener niños o una gran familia. Algunas estaréis embarazadas o querréis tener más propósitos que hacer, pasiones, disfrutando, viajando, pariendo. Y esta persona os va a dar mucha estabilidad con el rey de copas, que es muy amoroso, trabajador, pero que le da sobre todo mucha importancia al corazón y a la familia. Algunos ya tenéis niños o los tendréis, amor mío. Es que tú me inspiras muy apasionadamente y cada vez que yo recuerdo y veo tus ojos, tu cara, tus guiños, hasta tu cabello y como hueles, es que me enciendes de mucho amor y pasión que hay en esta lectura. Mirad cuánta fertilidad, hasta en los negocios, Géminis, en todos aquellos trabajos creativos que queráis hacer, la gente os está mirando, fijándose en la emperatriz o emperador, porque es una energía. Si sois hombres, os verán igual, parientes. Y soy tu rey de copas, voy a colocar Libra y Tauro, porque es alguien también muy terrenal, Géminis, que le gusta la alegría de la vida, tocar el cuerpo, lo más material, también el dinero, el hogar. Salir mucho con esta emperatriz y que se ve hermoso, pero a ti te ve mucho más. Le encandilas, rey de copas. Scorpio, yo tengo rosas para ti, muy encendidas de pasión como este fuego. Voy a darte mensajes, muchas declaraciones de amor, pero yo sé que he estado en oculto durante mucho tiempo porque trataba de permanecer estable y también he tenido que abrir poco a poco mis sentimientos por ti con esas llamas gemelas y entender lo que somos el uno para el otro. Quiero volver a sentir tu corazón, a sanarte, a curarte, a darte todo lo que tú necesitas, un hogar, cariño mío, fidelidad, todo lo que tú estabas buscando, no solamente la pasión. Tocar tu corazón. Dos cartas, amigos, con un estetoscopio donde alguien quiere sentirlo y hasta verlo. Rey de copas aquí, con una hermosa familia donde tú eres su gran imperio. La joya más preciada para esta persona con la emperatriz y este rey de copas. Amigos, te envía todo su amor y también tú le ayudas en su trabajo o en lo que él desea lograr. Eres tú la parte más alegre, más divertida, la que siempre está con la gente. Haces de que sean de tus relaciones sociales una gran fiesta. Esta persona con el cuatro de bastos se siente muy segura contigo. Y ahora vamos a sacar esta baraja y vamos a saber lo que quiere decirte esta persona directamente con estas cartas hermosas y las llamas quemándose. Géminis, ¿qué es lo que esta persona quiere decirle a Géminis dentro de su corazón? ¿Qué es lo que tiene esta persona para ti, Géminis? ¿Qué es lo que no te dijo? Amigos, dos cartas han saltado. Siento también tu dolor. Estoy apegado a ti. No quiero perderte. Adicción, karma y destino. La carta de la justicia que es Libra se vuelve a repetir mucho para vosotros. Este signo. Siento no haberte dado razones. Necesito volver y explicarte por qué lo hice. Tal vez tuvo mucho tiempo para pensar y no sabía que era una llama gemela. Y eso está bien porque hoy en día parece que es un concepto y todos son llamas. Tenemos que encontrar primero la verdad e investigar dentro de nuestras emociones lo que nos ocurre con los sueños. Tal vez se fuese esta persona y quiere reparar este daño porque también te dice, temo perderte definitivamente. Estás brillando para otros Géminis. Vas a tener declaraciones. Muchos admiradores o admiradoras en el amor porque está rebosante, con mucha fertilidad en esa carta de la emperatriz. Y sabe que puedes estar con otros o con otras. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Yo no quiero que otra persona esté en mi lugar. Quiero ser yo tu proveedor, tu benefactor, tu compañero, tu amante, tu esposo. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy. Mucha pasión. Tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Mirad amigos, cómo está tu persona y tú. Tu cuerpo cuando nos duchábamos. Es lo mismo que te está diciendo desde la primera carta. Deseo más que nunca poder cogerte entre mis brazos y hacer lo que antes no pudimos hacer. O tal vez puede ser en un pasado pero yo necesito tener tu cuerpo. Volver a olerte amigos. Es una persona con esta influencia del planeta Venus. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Aquí hay un sanador en el rey de copas que muchas veces se simboliza por un médico o alguien que sana a otras personas. O que puede tener un trabajo donde sea muy equilibrado. No de su punto de vista. No esté mostrando sus emociones. No sea tan expresivo como vosotros queráis. Pero yo tengo colgado algo en mí para escuchar tu corazón. Y te siento. Mi cuerpo es como si los dos fuésemos uno como las llamas gemelas. Y ahora voy a sacar el tarot Géminis y vamos a saber algo más sobre esta relación. Una persona que te desea apasionadamente y quiere que estés con él o con ella. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Amigos, ha saltado una carta. Soy el cuatro de espadas. Hay alguien. Mirad lo que sucede en esta carta que es Libra. Hay un periodo de sanación. Hay dos personajes que están mirando esas espadas, pensamientos, que han podido ser un gran dolor en ti hasta físicamente. Y hay alguien que no deja de recordarte porque tiene una fotografía tuya. No deja de apartar esta vista aunque se sienta mal o se haya metido en un pozo o en un lugar muy profundo. Yo sé que estás, amor mío, desde el otro lado, sanándome también como Jesús en este cuatro de espadas para volver a rescatarme y sacarme de mis hoyos profundos. Estoy triste, es verdad, porque cuando estoy sin ti yo no estoy curado ni sanado como el rey de copas. Tú eres mi mayor, gran aporte y das mucha felicidad a mi vida. No solamente a mi cuerpo, sino también a mi estancia, a mi hogar. Haces que la gente también se acerque para estar con nosotros. Te recuerdo, mirad esta fotografía. Puede que esta persona, Géminis, tenga fotos o se las haya descargado de internet o tú se las hayas dado. Porque no para de pensar en que vienes a buscarle para sacarle de aquí. Y ayudarle también a que se recupere físicamente, porque esta persona ha podido estar también muy cansada por su trabajo o puede estar restaurándose de una convalescencia con este cuatro de espadas. Amigos, vamos a saber qué más nos quiere decir Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses? Si algunos os sentíais casi agotados, vais a sanar con esta carta donde está Jesús, el gran sanador. Me encanta, amigos, cuando las cartas se alinean. Voy a sacar otra carta más para vosotros, porque hay recuperación aquí. Descansad, tomad unas vacaciones, porque vais a seguir pariendo con esta emperatriz. Todos los ojos os he dicho que están en vosotros. Géminis, esta carta para vosotros intuitivamente va a ser esta, amigos míos. Yo te ofrecí muchas latitas hace tiempo. Dos, cuatro, vais a ganar estabilidad, porque sigo teniendo para ti muchas estanterías y amor que darte. Si alguna vez os rechazó, como esa carta de la justicia, Libra, donde se fue, había alguna persona más o no entendió vuestra conexión, vosotros todavía estáis esperando. Y él también, mirad, guardo tus fotos, una vez te rechacé, pero sin embargo creo que puedes venir todavía a buscarme. Mirad cómo son las cartas, Géminis, y tenemos a Cáncer en ese cuatro de copas. No hay rechazos, hay avances. En la base de la baraja vengo a darte un matrimonio, mucha estabilidad, Géminis. Yo soy la reina de Pentáculos, como su emperatriz o su gran emperador. Eso es lo que representáis para esta persona y también en las de Pentáculos. Vamos a darnos, amor mío, otra oportunidad en el mundo, a ser felices, porque Dios construyó este mundo, y no solamente para llorar, sino para que estuviéramos y supiéramos que vivimos en el reino de los cielos. Tú eres mi reina de Pentáculos. Estoy hablando de Capricornio. Podéis ser una pequeña brujita, como en esta carta estáis, dentro de una especie de cueva, donde vais a acercaros y también a sanar con el cuatro de espadas a la persona que más amáis. Porque tenéis no solamente grandes inspiraciones o muchos talentos, sino alguna parte muy mágica o dones psíquicos para curar y sanar a esta persona, simplemente con vuestro amor y vuestro respaldo, como aparece en este trono, con muchas hojas. Porque estoy hablando de muchos proyectos y productividad, de enlaces y hasta de matrimonios, porque tengo muchos Pentáculos. Amor, voy a salir de esta cueva, voy a estar para ti, porque yo sé que me necesitas en tu casa, en la nuestra, y voy a parir muchas flores y frutos rojos. Viene la abundancia muy grande en vuestra vida, Géminis, con estos Pentáculos y con la carta de la Emperatriz. Dejad atrás esas etapas o esos rechazos, esa imposición tal vez por hacer que esta persona entendiese vuestra conexión. Ya la está entendiendo con ese rey de copas, siente que con vosotros soy mucho más grande y feliz de ver a mi reina. Sal de aquí, Géminis, ve a por él o a por ella. Mira lo que vengo a ofrecerte, amor mío. Otro Pentáculo, mi alma, mi cuerpo, el mundo material, nuestra casa. ¿Ves lo que estoy haciendo? Tantas preguntas, ¿tú te hiciste alguna vez sobre mí? Y has esperado respuestas a través de los móviles, mensajes que os van a llegar, pero os vais a encontrar juntos, viviendo o conviviendo. Te entregaré todo el mundo, quiero que seamos felices y que los cielos estén ahora para nosotros muy abiertos, anaranjados, con pasión. Tauro, Virgo y Capricornio, deseo hacer real con mi reina de Pentáculos o mi esposa, mi esposo, un matrimonio. Quiero darte todo lo que tú necesites, amor mío, fecundidad, ayudarte en tus negocios o progresos, porque lo representas todo para mí. Y vais a hacer algo, Géminis, con esta carta de la reina de Pentáculos, y es disfrutar de vuestro tiempo. Porque el tiempo en la tierra con estas dos cartas también es efímero. Y entonces no es tiempo de reparar en el pasado, de pensar que podría haber ocurrido, sino de disfrutar de este momento, porque en esta carta también hay liebres y conejos que van a parir muy rápidamente. Vosotros os vais a enlazar como una pareja o, de hecho, viviendo, casándoos, de una manera más rápida de lo que creéis, porque hay dos cartas que me hablan de muchos avances y de fertilidad con esta reina y esta emperatriz. Y también empezando la construcción de un nuevo hogar entre vosotros todos. Mucha suerte en los negocios, finanzas, ayudas, pueden ser amigos que recibáis hasta premios o que personas os recompensen con vuestro trabajo, con muchas moneditas de oro. Y la estabilidad que estabais buscando con estas dos cartas, Géminis. Voy a colocar en esta reina a Capricornio, hermosa. Quiero que saquéis, más que nunca, con esa carta de dones y la reina de Pentáculos y esta brujita, todo lo que vosotros sentís desde dentro. Vuestros dones más psíquicos que se pueden desarrollar. Todos nacemos con algunos muy especiales, pero ahora es necesario que confiéis en ellos para poder parir más monedas y mucha suerte y más prosperidad para vosotros dos como pareja y para otros. Porque siempre os encargáis del mundo. Mirad esta bella representación de una mujer, que es una anciana muy mayor, pero que tiene sabiduría. Está mirando mucho su alma, su corazón, tanto como tu persona. Y que deseáis convertiros en esto, teniendo una familia y envejeciendo juntos, siendo jóvenes, porque algún día todos pasaremos y llegaremos a ser muy mayores o algunos me estáis viendo, pero siempre hay tiempo para el amor. Aunque tengamos 70 o 80 años, ¿qué nos impide tener una pareja o envejecer con ella? Así vais a ser y crecer con vuestra persona. Los dos os ayudáis muchísimo mutuamente y os respetáis y os queréis, a pesar de haber sentido algún tipo de rechazo en el pasado. Amigos, llamas gemelas presentes, no solamente en esta carta de llamas, sino también en el 4 de bastos, en esta reina de pentáculos, la emperatriz. Mirad qué cartas más hermosas hay, porque va a haber, como os he dicho, mucho éxito. Y más de un pretendiente, una pretendienta que os diga, estoy encantado con vosotros, quiero invitarte a una cita o a salir, pero vosotros estáis encaminados hacia esta persona, vuestra alma o llama gemela. Muchas gracias, Géminis, por estar en esta lectura. Voy a colocar en este as de pentáculos precioso, Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero que me digáis en los comentarios en qué os sentís identificados y quién es esta persona tan especial, porque sé que se ríe muchísimo a vuestro lado, le gastáis muchas bromas, mirad cómo está riendo. Esta abuelita o anciana, brujita, muy sabia. Decidme todo lo que queráis, qué números estáis viendo, puede ser el 3, el 6 o el 9, que son importantes. Y cómo es esta historia de amor tan hermosa, de llamas o almas gemelas, como vosotros lo sintáis. Ayudad a esta persona, porque también os ayudáis a vosotros, os dais mucho amor cada vez que regaláis a vuestro amor o a otros. Os llega todo de vuelta y podéis ser capaces de ir sembrando muchas semillas que crezcan a lo largo de vuestra casa. ¿Cómo está Reina? Amigos míos, disfrutad del mundo, brillad con el sol de este pentáculo. Mirad, viene todo para alinearse y estar en equilibrio con mucha suerte. Gracias a todos, Géminis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que deseéis y qué estáis sintiendo y experimentando. Yo os deseo lo mejor, mis bendiciones, que seáis muy felices. Besos, abrazos para todos, seguid el consejo de las cartas, de vuestros tones y de todo lo que veáis. Y ved las lecturas más de una vez, porque hay muchos símbolos, fotografías, imágenes que puedan ser importantes y que yo haya algo que no vea y vosotros lo veréis. Gracias a todos, despertad y seguir pariendo y con una gran relación, amor, dinero y todo lo que deseéis. Y mucho trabajo. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura, Géminis.